Atención, si quieres saber cuáles son los peores bancos en México, es decir, aquellos que debes evitar a cualquier costo para proteger tu dinero en 2024, entonces, felicidades, llegaste al video indicado. Sin más que decir, comencemos. Hola, hola, mi nombre es Miguel Caloca y estoy aquí para enseñarte a proteger tu dinero hasta el último centavo. Y te recomiendo que te pongas cómodo porque este video puede ponerse un poco turbulento, ya que hasta ahora en el canal te he hablado mayormente acerca de buenas opciones de inversión para tu dinero, cubriendo desde aquellas que tienen las mejores pasos de interés, las que te ofrecen los mejores beneficios, aquellas que tienen la mayor seguridad, etc, etc. Pero ahora es momento de hacer un marcado contraste, valorar lo bueno que tenemos al ver lo pésimas que son algunas opciones que existen allá afuera. Así que por eso, el día de hoy te voy a decir de entre los más de 40 bancos que existen en México, cuáles son los peores según la categoría que sea de tu interés. Pues esto es algo un poquito complejo, ya que puede haber un banco que tenga un excelente interés, con muy buena liquidez, pero un pésimo índice de morosidad. Entonces, no sería recomendable invertir en él. ¿Verdad que sí? No lo sé, tú dime. ¡Vuala! ¡Spoiler! A continuación te voy a mostrar cuáles son los peores bancos en México para 2024. Tratándose de préstamos automotrices, inversiones, sacar una tarjeta de crédito, créditos hipotecarios, de nómina y por número de reclamaciones. Antes de empezar, debo resaltarte que esto es información 100% objetiva. Es decir, no se trata de mi opinión, la de mi abuelita. Esto es 100% información estadística y verificada. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, también conocida como CONTUSET, que es ni más ni menos que el organismo gubernamental encargado de protegernos e informarnos a nosotros como usuarios de servicios financieros. Así que su información es verídica y real, tal y como lo dice Arendita. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! Así que te advierto, si no te gusta perder tu dinero, ni tampoco las comisiones excesivas, entonces debes quedarte hasta el final de este video para saber cuáles son los peores bancos en México para este 2024. Y esto sin mencionar todas las comisiones escondidas y sucios detalles que toma bastante tiempo encontrar porque los entierran entre páginas y páginas y páginas de sus interminables contratos, o como se dice en el ámbito, lo ponen dentro de la letra chica para que nadie lo lea. ¡Nadie excepto yo! Y lo único que te pido a cambio, después de estas horas de investigación y lectura que me ha tomado hacer un video como este, es solamente un gentil clic al botón de like que está aquí abajo. Antes de comenzar, el modus operandi de este video es bastante sencillo, pues en términos generales, y salvo alguna que otra excepción, lo que haremos es utilizar una herramienta de la ya mencionada Conducef. Esta herramienta es el simulador y comparador de créditos, que tiene todos los datos e información estadística de las instituciones financieras que operan en México, y las compara y agrupa conforme las categorías e indicadores que estaremos viendo a continuación. Vamos a comenzar este análisis de los peores bancos con el criterio del crédito automotriz, que por cierto, es una de las peores decisiones que puedes tomar, ya que el auto disminuye su valor apenas te lo entregan en la agencia, si pagas la menor cantidad posible y el resto lo tienes a crédito, terminarás pagando hasta dos o tres veces el precio del auto, y realmente existen mejores opciones para adquirirlo, no necesariamente en la parte del condado, sino también puedes utilizar un arrendamiento financiero. Pero bueno, vamos a la comparación. Para el caso de los créditos automotrices, vamos a comenzar y vamos a buscar aquí en la Conducef el simulador de crédito automotriz. Entonces, nos van a aparecer dos pestañas. Ahorita vamos a quedarnos con el simulador de crédito automotriz y nos da a conocer distintas opciones, ¿ok? Como qué automóvil puedes comprar con tu sueldo, cuál es el CAD más bajo, con quién pagas menos al final del crédito y cuál es el crédito más barato si financia el seguro, así como quién cobra menos intereses. En este caso, vamos a observar primero quién es quien cobra menos intereses. Vamos a asumir que estamos pagando el seguro de contado y vamos a ver aquí, nos marca un comparativo y acá abajo, pues obviamente, está la tablita. En el caso de que no sea el seguro de contado, podemos meterlo aquí, en donde dice seguro de autofinanciado y, bueno, solamente nos va a cambiar la tabla, pero ahorita estamos con esta, ¿ok? Ahora, aquí podemos observar que esto realmente es bastante dinámico, pues nos dice que podemos ordenar las columnas del más barato al más caro, dando el clic en cada columna. Es decir, si yo quiero saber cuál es el pago total más barato, pues aquí podemos ver que sería, en este caso, con Banco Afirme, después Scotiabank, y nos vamos hasta que llegamos, por ejemplo, a Credihal, pues bueno, no nos conviene porque nos está cobrando 455,044 pesos, que es muchísimo más que los 311,000 de acá e inclusive que la penúltima opción que nos está dando Bancomer, que es 347,308 pesos con 6 centavos, ¿vale? Pero eso no es todo. Aquí estamos hablando únicamente del pago total. Por ejemplo, si yo quiero ver con cuál de esas opciones tendría que hacer el desembolso inicial menor, le doy clic a esta columna y vamos a ver que en este caso sería con Bambajío, que me está pidiendo únicamente 60,519 pesos con 26 centavos. Si nos vamos hasta abajo, tenemos que es con mi banco con el que tenemos que desembolsar la mayor cantidad y es de 65,915 pesos con 49 centavos, ¿ok? Ahora, otro aspecto que probablemente te puede interesar es el del pago mensual. Y aquí podemos ver que el pago mensual más pequeño lo vamos a obtener a través de Scotiabank. Si le volvemos a dar clic, nos va a aparecer el más caro, que, bueno, una vez más, pues es con Credihal, que definitivamente, pues viene siendo la peor opción de crédito automotriz que tenemos al alcance, porque no solo tienes el pago total más alto, el CAD más alto y también el pago mensual más alto, ¿ok? Y después viene BBVA Bancomer, MiBanco, Finbe, Inbursa, Cibanco. Tratándose del CAD, igualmente aquí lo podemos verificar. Tenemos a Credihal como primer lugar, Finbe, Bancomer, MiBanco. Aquí lo importante es que tú puedes elegir cuál de todas estas opciones es la que te parece mejor. Recordemos que estamos con el seguro de auto de contado. Ahora, si nos vamos al seguro de auto financiado, podemos observar aquí, por ejemplo, en el pago total, que, bueno, con Credihal ya nos sale mucho más caro. Recuerden, por eso, pues siempre tratar de tener una parte de contado de su auto. Nos sale en 500, 3,000 pesos. Después va a Inbursa, ya no BBVA. BBVA se queda en tercer lugar con 394,000. Podemos ver que en este caso, pues, Afirme es la opción más barata que podemos encontrar. Lo que verificamos dándole clic otra vez. Tratándose del CAT, quizá el CAT de Afirme no es el más bajo, pero al final del día es con el que vamos a estar pagando menos. En el tema de pago mensual, estamos hablando aquí de seguro de auto financiado. Vamos a ver que el pago mensual más pequeño lo encontraremos con Scotiabank, después va a Bambajío, luego Grupo Financiero Banorte, y aquí tenemos una vez más a Banco Afirme. Tratándose del desembolso inicial, con el que haremos la menor cantidad de desembolso inicial es Bambajío, seguido por HCBC, y después va a Inbursa. Y, obviamente, hasta acá tenemos a MiBanco, Cibanco y Credit Hall como las peores opciones. Vamos ahora con otro tema que muy probablemente es de tu interés. Así es, estoy hablando de las inversiones que promueven distintos bancos. Aquí solamente debemos de tener en cuenta alguna consideración, y es que la herramienta de análisis de la Conducer realmente no toma en cuenta las promociones que tienen distintos bancos. Por lo que si tu banco tiene actualmente una promoción que supera el rendimiento que está apareciendo dentro del análisis, quizá valga la pena que lo tomes en cuenta. Pero siempre recuerda leer las letras chiquitas, pues muchas de estas promociones están realmente sujetas a términos y condiciones bastante lesivos. Ahora nos toca el turno de revisar la calculadora de ahorro e inversión que tiene la Conducer. Entonces vamos a entrar aquí, y lo que podemos ver, pues es que se divide en un simulador de ahorro y un simulador de fondos de deuda. En este caso, pues vamos a revisar el simulador de ahorro que tiene que ver con las inversiones que distintos bancos nos están ofreciendo. En este caso, podemos conocer cuatro alternativas, que son, cuánto obtendrás en cinco años al depositar 10 mil pesos, cuánto se incrementa el ahorro si realizas depósitos adicionales de mil pesos, qué institución otorga el mayor rendimiento en cinco años, y qué instituciones te permiten ahorrar desde mil pesos. En este caso, pues el que nos interesa es cuánto obtendremos en cinco años si depositamos 10 mil pesos. Vamos a darle clic. Y aquí podemos ver que también nos dice qué pasa si nuestro ahorro es de un monto plazo diferente. Ahorita vamos para allá. Ahora vamos a ver sencillamente la tabla. Ok. Nos está diciendo en este caso que si invertimos 10 mil pesos, pues el que más nos está pagando en este momento es obviamente CETES directo, que al final del día tiene una GAT de 11.30%. Recuerda que la GAT, como lo dice aquí, pues es una cifra que se expresa en términos porcentuales, que para fines informativos y de comparación, incorpora el interés nominal capitalizable, restando las comisiones que en su caso se apliquen. En el caso de CETES directo tenemos una ventaja, pues CETES no te cobra ninguna comisión, como si lo hacen otros bancos. En segundo lugar, y pues tendríamos aquí al mejor banco para invertir de México, pues viene Banco Inmobiliario Mexicano, seguido de cerca por Compartamos Banco. Pero aquí estamos para hablar acerca de los peores bancos de México. Entonces me voy a ir hasta abajo. Ahora vamos a ver que entre las peores opciones de inversión en bancos de México tenemos definitivamente a Bambajío, HSBC, Santander, y básicamente cualquiera de estos que esté por debajo del 4%. Debido a que si revisamos el cálculo de la inflación, tenemos que la inflación acumulada para el 2023, pues es de 3.93%, lo que significa que todos estos bancos que te están pagando por debajo de esa tasa, en realidad, pues estás perdiendo tu dinero frente a la inflación. Es decir, que si tienes tu dinero adentro de Banorte, Bancomer, Volkswagen, Scotiabank, Santander, HSBC o Bambajío, lo mejor será que lo saques si lo cambies a cualquiera de estas opciones o bien hay otras opciones que no son bancos. Recordemos que aquí únicamente estamos viendo bancos, como es el caso de Lazo Pipos, incluyendo ANU, que te estará pagando 15% de rendimiento anual con disponibilidad diaria hasta el día 15 de abril del 2024. Si te interesa conocer todas estas opciones de inversión que tienen una tasa del 15%, te recuerdo que ya hice un video al respecto y te está apareciendo acá arriba. También es importante analizar en este caso los créditos de nómina, que son aquellos que las instituciones financieras te van a otorgar cuando tengas su nómina adentro de estos bancos. Es decir, como tenemos que el empleo se trata relativamente de un ingreso seguro, aunque más bien es periódico, el banco con el que tienes tu nómina estará dispuesto a prestarte determinada cantidad de dinero, tomando como base el ingreso periódico por salario que estás recibiendo y descontándolo de este de manera periódica. Pero, veamos qué tan buenos o qué tan malos pueden llegar a ser. Ahora vamos a hablar acerca de cuál es el peor crédito de nómina que ofrecen los bancos. Vamos a irnos a la pestaña de crédito de nómina y aquí nos dice cuánto necesitamos, cuánto podemos pagar, quién ofrece la tasa de interés más baja, quién tiene el pago más bajo y con quién pago menos al final del crédito. Como ustedes saben, en este caso, pues nos vamos a ir con quién pago menos al final del crédito. Recordamos aquí que nos dice si tu crédito es de un monto diferente puedes hacer el cálculo ahí, pero nos vamos a quedar con este monto del crédito, el plazo del crédito y la periodicidad mensual con una base de cálculo de noviembre de 2023. Y vamos a observar que el peor banco es Multiplica Servicios Financieros que por una cantidad de 10 mil pesos terminaremos pagando 29 mil 295 pesos con 33 centavos seguido por Santander a quien le terminaríamos pagando 26 mil 643.18 Credence con 25 mil 660 más nómina Inventa Ava Capital Scotiabank y hasta Banorte nos están cobrando básicamente el doble del crédito inicial es decir más de 10 mil pesos Puta que ofertón Si vamos a buscar las opciones más baratas pues podemos observar que Inbursa BBVA Bancomer y HSBC serían nuestras opciones predilectas con un respectivo 16 mil 18 mil 319 y 18 mil 693 pesos Por cuanto hace al CAT o costo anual total podemos observar que los que nos están cobrando el crédito más caro pues es Santander con 106.9% Credence con 92.6% Multiplica con 91% Inventa con 86.6% más nómina tiene 84.3% y lo cerramos con Ava Capital Scotiabank y Banorte respectivamente 69.1 64.2 y 63.5% Respecto del pago periódico que es la cantidad que estarías pagando cada mes ¿Cuál es con el que nos van a cobrar más caro? Lo podemos observar aquí y bueno es con Multiplica que nos cobraría 819 pesos con 19 centavos después viene Santander con 723.71% Credence con 712.78% más nómina e Inventa muy cercano a 680% Ava Capital con 622.06% Podemos concluir entonces que dentro de los peores créditos de nómina pues vamos a encontrar definitivamente a Multiplica Santander Credence más nómina Inventa Ava Capital y Scotiabank que nos están cobrando mucho más de los 10.000 pesos de capital inicial que generamos durante los 36 meses que dura el crédito de nómina así que mucho cuidado Es momento de hablar acerca de cuáles son las peores tarjetas de crédito que ofrecen los distintos bancos aquí la comparativa puede ser un poco engañosa pues como siempre te lo he dicho las tarjetas de crédito son herramientas por lo tanto qué tan buena o mala es una tarjeta de crédito también depende mucho de cómo la estés utilizando tú sin embargo para efectos de hacer esto lo más objetivo posible el indicador que vamos a utilizar es el costo anual total que básicamente es qué tan caro te saldría una tarjeta de crédito en caso de que no estés realizando el pago total para cubrir tus intereses vamos a continuar ahora con el simulador respecto de las tarjetas de crédito si esta información te resulta útil por favor no te olvides de dejar tu like y suscribirte a este canal entonces vamos con el de la tarjeta de crédito la primera anotación que podemos observar es que solamente nos va a mostrar las tarjetas emitidas por instituciones financieras nos marca diversas opciones entre las que están elegirla paso a paso seleccionarla por institución buscarla por nombre o revisar los pagos mínimos en este caso vamos a optar por la opción de elegirla paso a paso y vamos a designar nuestros ingresos mensuales lo voy a poner aquí que son hasta 15 mil pesos y dentro del tipo de tarjeta que estamos buscando podemos ver que incluye varias categorías pero aquí lo va a poner todas las anteriores una vez que verificamos los datos le damos clic en continuar y aquí nos da otras dos opciones si somos totaleros nos dice compara la anualidad porque realmente el CAD no importa pero si solo piensas pagar una parte de tus adeudos pues hay que comparar el costo anual total en este caso vamos a ver ambas opciones pero vamos a comenzar con la anualidad una vez que hemos entrado aquí pues vamos a poder ver la tabla comparativa de comisiones que en este caso está ordenada de mayor a menor tratándose de la anualidad pero lo que a nosotros nos interesa es el CAD promedio sin IVA entonces le vamos a dar clic aquí y vamos a darle una vez más otro clic para ver cuáles son las que menos nos conviene en este caso tenemos el ND ya en la tercera página que el CAD más alto de las 67 tarjetas que están incluidas aquí pues es la de Banorte Básica Portiva Norte Afirme Clásica Santander Aeroméxico otra vez Banorte HSBC y Scotiabank son las que completan el podio de las peores opciones con tarjeta de crédito también aquí puedes verificar los ingresos mínimos comprobables que está pidiendo cada tarjeta siendo el más alto el que corresponde a Scotiabank Taza Baja Oro Scotiabank Travel Oro Visa Oro International que te están pidiendo 15 mil pesos todos y cada uno en la anualidad más cara pues podemos observar es la de Volaris Invex que es de 3 mil 718 pesos en su versión 2 porque en la versión 1 te está cobrando solo 2 mil 444 después nos vamos a Citibank Amex Advantage que es 1 mil 164 básicamente con toda esta información es que tú mismo puedes tomarte un criterio acerca de cuál es la peor tarjeta conforme los criterios que estés utilizando sea el caso de la anualidad los gastos de cobranza la falta de pago reposición los ingresos mínimos comprobables la disposición de efectivo en el cajero a través del uso de tu crédito y el CAAT por medio sin IVA que fue el primero que vimos ahora ya vimos el costo anual total de distintas tarjetas pero déjame recordarte que si eres un pagador responsable y siempre realizas el pago total o pago para no generar intereses entonces el costo anual total es un indicador que no debe de tener mayor relevancia para ti pues al estar realizando todas las ocasiones todo el pago total de tu deuda es como si el CAAT fuera básicamente de 0 únicamente tendrá relevancia si estás planeando endeudarte o bien por algún motivo no llegues a poder completar el pago total y se comiencen a cargar intereses para tu tarjeta de crédito en cuyo caso lo mejor será siempre optar por realizar el pago total o destinar la mayor cantidad de tus recursos a aquella tarjeta que tenga el costo anual total más alto a continuación toca analizar una de las decisiones financieras más importantes que vas a tomar a lo largo de tu vida así es estoy hablando aquí del crédito hipotecario para quien no lo sepa se trata acerca del crédito que tú sacas para adquirir un inmueble un terreno y comenzar a construir una vivienda en este caso este tipo de créditos en México suelen ser a largo plazo es decir van desde un mínimo de 5 hasta inclusive 30 años y con esto la diferencia de los intereses puede terminar significando muchísimo dinero es decir un 1 o 2% de diferencia en la tasa que te están ofreciendo así como las condiciones puede terminar significando que vas a pagar 200 mil 300 mil o inclusive medio millón de pesos más puede significar que vas a terminar pagando 200 mil medio millón o inclusive más de un millón de pesos de diferencia según sea el crédito hipotecario que estás adquiriendo así que pon mucha atención vámonos ahora con los créditos hipotecarios en este caso vamos a utilizar esta pregunta de acá vale la pena mencionar que ustedes pueden personalizarlo conforme lo que ustedes estén buscando puede ser el desembolso inicial el pago mensual los ingresos comprobables el pago total la tasa y el CAD yo lo voy a hacer relativo al pago total que en términos generales vendría siendo el crédito más barato o el mejor crédito que vas a estar obteniendo una vez que le damos clic vamos a poder entrar en el comparativo y bueno ya está aquí la parte más cara podemos ver que en el caso que elegimos el peor crédito o con el que vamos a terminar pagando más es el de Santander pagos fijos después sigue a firme posteriormente HSBC Banca Mifel y BBVA notemos que la diferencia que existe entre Scotiabank y Santander es de 650 mil pesos lo que es una cantidad bastante considerable leemos acerca del pago mensual para ver cuál de estos es el más accesible ok vámonos con los más caros porque este video es sobre los peores bancos una vez más aquí tenemos a Santander a firme HSBC Mifel y BBVA respecto del desembolso inicial también podemos observarlo aquí el que nos está pidiendo la mayor cantidad es llave que nos pide 521 mil 696 pesos HSBC en sus dos modalidades de pago bajo y pago fijo nos pide 510 mil 422 pesos a firme en tercer lugar con 509 mil 320 y después Santander Mifel BBVA finalmente respecto de los ingresos comprobables que también es algo que muchas veces suele atorar el pago de un crédito pues vamos a observar que HSBC nos está pidiendo 115 mil 803.03 pesos Mifel nos pide una cantidad bastante similar BBVA igualmente hasta que no bajamos de llave es que podemos ver que nos piden ingresos menores a 100 mil pesos y ahora sí lo que seguramente todos estaban esperando hablamos de cuál es el peor banco por número de reclamaciones es decir aquí ya no estamos hablando de un tipo de crédito en específico sino más bien de un indicador que debes de tener siempre en cuenta sobre todo tratándose de servicios financieros y estoy hablando de la atención al cliente y esto significará que vas a tener que pasar mucho tiempo pegado al teléfono porque no te resuelven debido a que no quieren o no pueden entonces vale la pena para ti evitarte todo este tipo de cuestiones y trámites engorrosos al conocer de una vez cuáles son los peores bancos por números de reclamaciones según la información de la conducción para definir el tema de los peores bancos del 2023 con el número de reclamaciones la información más actualizada que tenemos corre hasta el tercer trimestre de este año diciéndonos que se han registrado 202.588 controversias de estas controversias lo que vamos a hacer a continuación es ver cuáles instituciones son las que concentran una mayor cantidad de estas y podemos observar que en primer lugar y por lo tanto el peor banco tratándose de reclamaciones es ni más ni menos que Banco Nacional de México que tiene un aumento de 22.4% respecto del año pasado con sus 24.676 quejas y en tercer lugar viene BBVA México que registró un aumento de 15.8% teniendo 20.912 reclamaciones seguido por Banco Azteca Banorte y Banco Santander que respectivamente tienen 17.274 13.124 y 10.306 reclamaciones registradas pues bien ahí lo tienes esos vendrían siendo los peores bancos tratándose de reclamaciones y no es nada que no se sepa pues el año anterior también teníamos presente a Banamex BBVA y Banco Azteca dentro del top 3 de peores bancos tratándose de reclamaciones cuéntame en los comentarios si es que encontraste a tu banco desempeñándose como el peor en alguna de las categorías que previamente analizamos y qué es lo que vas a hacer al respecto entre todos los bancos que te mencioné hay algunos que resaltan por sus altas comisiones pésimos servicio de atención al cliente y malísimos rendimientos al invertir pero tristemente lo cierto es que aún si buscaras una mejor opción probablemente no podrías acceder a ella si es que tienes una mala calificación crediticia es decir de poco o nada te sirve saber cuáles son los peores bancos en México si no tienes un score crediticio que te permita acceder a los mejores vaya no encuentro fallas en su lógica es por eso que en este video te comparto 5 consejos gratis que harán que tu score crediticio mejore mucho en poco tiempo y así puedas acceder a las mejores condiciones y muchos más beneficios no 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 Gracias.